Pues ya se hizo justicia, pero el que no la libre es Jorge Salinas, quien por andar grabando de noche y por hacerle al mariachi, se está quedando sin voz. Le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. De nuevo Jorge Salinas está enfermo. Es el mismo quien nos lo dice. Bien, ando afónico, ando un poco afónico. Pues ya saben cómo son las grabaciones antes de los arranques. Y son bastante pesadas, ¿no? Entonces, aquí lo tengo, mi amor. Entonces, hay que cuidarse de los cambios bruscos y de las desveladas, porque sí. Y es que su garganta está a todo lo que da. Y más ahora que debutará como cantante. Ya algunas, ya he grabado algunas. No tengo la cuenta, pero sí algunas. Me faltan todavía bastantes. Espero me dé tiempo, espero me dé tiempo. El actor nos revela con qué famoso grupo estuvo a punto de grabar. Una canción. Tucanes me invitó hace muchos años, ¿no? Pero, bueno, no se hizo. Espero ver qué pasa con esto, ¿no?